Hola mis amigos, hoy veremos cómo instalar este calentador eléctrico. Cuando compren el calentador asegúrense de comprar también el termostato, este calentador es de 240 voltios o sea que necesita electricidad de 220. Hoy les mostraré cómo hacer la conexión eléctrica con cables de 220 desde la caja de interruptores o breakers hasta el termostato y el calentador. Vamos a usar un cable 12.2 Romex como éste, uno blanco, uno negro y el otro es batierra. O también podemos usar un 12.3 que viene blanco, negro, rojo y el de cobre que batierra. Lo primero que debemos hacer es localizar la caja del interruptor general para cortar la electricidad total de la casa. Entonces lo ponemos apagado y ahora sí vamos adentro localizamos el panel de los breakers como éste y vamos a trabajar en él. Quitamos la tapa, vamos a introducir el cable por un agujero de la caja y lo vamos a llevar por dentro de la pared hasta el ático y por el ático hasta el lugar donde necesitamos instalar nuestro calentador. Para ello vamos a hacer un agujero acá, esto para que nos facilite la instalación. Estoy usando una cuchilla para no ir a cortar los cables que están detrás del drywall. Tengan mucho cuidado cuando hagan estas cosas así. Entonces voy a guardar el pedacito de drywall para después. Ahora sí, ya hice un agujero acá en la pared y lo voy a introducir para recibirlo por la parte de abajo. Aquí lo recibimos y podemos buscar el agujero para meterlo en la caja. Asegurémonos siempre de que tengamos suficiente cable, cierto, para hacer nuestra instalación del breaker. Aquí lo vamos a meter por este agujero. Tengan en cuenta que si usted no tiene mucha experiencia, pues le recomiendo que este trabajo lo haga un electricista profesional. No soy responsable con este video de lo que usted haga. Solamente estoy mostrando aquí como una ilustración para que usted se dé cuenta del proceso de cómo se hace. Bueno, ya lo tenemos acá. Y ahora sí, dejémoslo aquí enroscado. No vamos a hacer ninguna conexión todavía y vamos hacia adentro donde vamos a colocar el termostato. Aquí lo ven. Aquí tenemos el calentador y el termostato. Este es. Asegúrense también que el termostato sea para 220. Ahora vamos a hacer un agujero en la pared por donde yo quiero que salga el cable. Esta herramienta que tengo acá es muy práctica. Es simplemente un imán con el cual vamos a localizar dónde están los maderos o los 2x4, cierto, de la pared. Esta es una pared de framing de madera. Entonces, lo que hace esta herramienta es buscar la cabeza de los tornillos o clavos y entonces él se queda justo en alguna de las cabezas de algún clavo y por eso me doy cuenta dónde están los parales o los 2x4. Esto para asegurar nuestro calentador. Ahora continuamos haciendo nuestro agujero por donde va a salir el cable. Luego vamos a extender nuestro cable por el ático y le pondremos algunas grapas para sostenerlo a los maderos. Aquí hemos hecho otro agujero en la parte de arriba. Esto para que se facilite poder llevar nuestro cable a donde lo necesitamos que es acá abajo donde va a ir el calentador. Entonces, ahora jalamos y ya hemos llegado con el cable. Vamos a rezanar todos los agujeros. Yo ya he mostrado esto en algunos otros vídeos cómo hacer esta clase de parches en el drywall. Aquí voy a hacerlo brevemente. Ponemos un palito, el pedacito de drywall. Luego lo rezanamos con cinta y compound. Ya rezanado esto, vamos a proceder a instalar nuestro calentador. Lo vamos a atornillar a la pared y hemos metido este cable por este agujero. Veamos. Este cable a tierra lo vamos a sujetar en este tornillo verde que está aquí. Es todo lo que hacemos con este cable. Y lo vamos a atornillar y nos aseguramos que quede bien ajustado. Luego, con los otros cables, miramos las instrucciones para conectar el termostato. Como ven acá el diagrama de las instrucciones, pues simplemente seguimos qué cable va con cuál. En este caso, nos indica que estos dos cables no los cortamos. Vamos a cortar esta parte de abajo para hacer nuestra conexión. Entonces, cortamos aquí y ya preparamos simplemente estos dos cables para hacer las conexiones según nos indica el diagrama. Entonces, dice que este cable de abajo va con el negro del termostato y los ponemos juntos. Luego usamos esta tapita que sujeta muy bien los cables. Las llevamos hasta el final y ella se encarga de trenzar los cables para que no haya fuga de electricidad. Ahora, vamos con el siguiente. El cable rojo va a cualquiera de los dos cables que vienen desde la caja de los breakers, es decir, el cable nuevo que hemos puesto. Entonces, colocamos un extremo a uno de ellos y volvemos otra vez a asegurar con esta tapita que nos protege los cables y además no los trenza y no los pone juntos. Y el resto, pues simplemente nos sobran dos cables. Uno que viene del módulo central del calentador y el otro viene también de la caja de los breakers, que es el que hemos instalado recientemente. Ya teniendo esto, pues simplemente vamos a poner este bisel, cierto, que cubre aquí el radiador y luego, pues ponemos nuestro termostato, cierto, los cables todos van allá adentro y el termostato va de esta manera, solamente con un tornillito en la parte de abajo y eso es todo. Estas conexiones las hemos hecho sin haber todavía conectado el breaker en la caja distribuidora. Vamos para allá a hacer las conexiones. Como pueden observar, la caja está llena y no hay espacio para poner nuestro breaker de 20 amperios y de dos polos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno de estos breakers que son de 15 amperios los vamos a reemplazar por este que vienen más delgados. Vienen juntos, pero son igual de 15 amperios y los vamos a reemplazar para ganar espacio. Entonces, vamos a agarrar estos dos los voy a zafar de aquí y los voy a poner en este otro breaker que les acabé de mostrar que son dobles de 15 amperios. ¿Lo ven? Entonces, solamente introducimos el polo, cierto, como son de un solo polo porque son de energía de 110. Entonces, los apretamos, nos aseguramos que estén bien apretados y ya está. Vamos a hacer lo mismo con los otros dos de arriba. Esto buscando más espacio en la caja. Removemos los otros dos y volvemos a repetir la operación. Aquí ya está. Lo tenemos y esto, pues, nos da espacio. Miren ustedes. Uno solo era de este grueso. Ahora los he juntado y ven los cuatro acá. Son cuatro separados, pero que vienen de a dos y ocupa menos espacio. Entonces, ahora sí tenemos el espacio necesario para poner nuestro breaker de 20 amperios y de dos polos. Pasamos a remover esta funda amarilla del cable Rommest despojando los cables blanco, negro y el de cobre, que es el cable que va a tierra. Es decir, este cable lo vamos a colocar en esta platina que está acá atrás que sujeta todos los cables a tierra. Entonces, aflojamos uno de esos tornillos y buscamos un espacio para este cable. Lo introducimos allí atrás, como están los demás, y luego vamos a apretar este tornillo bien. Siempre nos aseguramos de que estos tornillos queden bien sujetados y que el cable esté a tierra. Ahora nos resta estos dos cables, blanco y negro, que son los que van a ir a cada polo de nuestro breaker de 20 amperios. Para diferenciarlos de un cable neutro o común, yo le pongo esta cinta al cable blanco para que no haya confusiones y se pueda pensar que es un cable neutro de un breaker de un solo polo o de 110 voltios. Como pueden notar aquí en estos breakers, ustedes ven que este cable es negro y este otro es rojo y en otros viene blanco y negro. Pero estos, todos estos son de dos polos, es decir, de 220. Los sencillos serían de 110 voltios, o sea, de un solo polo. Aquí estamos colocando nuestro breaker de 20 amperios, ¿cierto? También nos aseguramos que todas estas conexiones estén bien apretadas. Miren ustedes, esta ranurita que tiene esto acá, engancha en la parte de atrás del tablero. Y la parte de al frente, ven como tienen las ranuras de esta manera y allá están las platinas donde van a ser el contacto. Así que lo introducimos en ángulo de esta forma, luego lo empujamos el frente y ha quedado. Antes de cerrar la caja, asegurémonos que todos nuestros breakers están en buena posición y no están flojos. Bueno, mis amigos, ahora sí, encendamos nuestro breaker y pongámosle los nombres a la caja, porque estos nombres ya no coinciden. Entonces vamos a hacer bien las anotaciones. Y eso es todo, mis amigos. Ahora sí, a disfrutar del calorcito. ¡Gracias!